Hola, ¿qué tal? Queridos estudiantes, espero se encuentren muy bien. Hoy les voy a entregar los lineamientos y las instrucciones para la evaluación formativa número 13. Vamos a ver. Bien, entonces, como les decía, la evaluación formativa número 13 es una evaluación integrada y colaborativa con las asignaturas de oficio y antecocina y matemática. Los objetivos de esta evaluación son los mismos anteriores que habíamos tomado en la otra guía, que en este caso los vamos a juntar para hacer esta evaluación. Bueno, entonces, en la parte matemática, que tiene que ver con razones y proporciones, acá en la primera parte yo te estoy explicando, ¿cierto?, de que estos contenidos ya fueron vistos en la guía número 8, 9, 10, 11 y 12. Bien, para que también las puedas revisar y eso te va a ayudar también a responder esta evaluación. Entonces, el ítem que hay, ¿cierto?, para evaluar sería selección única, en el cual tienes que encerrar en un círculo la respuesta correcta. Solamente una alternativa es la correcta. Tienes que leer atentamente cada uno de los problemas y situaciones planteadas, hacer un pequeño ejercicio ahí de cálculo y luego marcar la alternativa. En la segunda hoja, terminamos con la parte matemática. En este caso son 10 ejercicios con alternativa de matemática, el cual 2 puntos cada uno equivale y hace un total, ¿cierto?, de 20 puntos en la parte de matemática. En la misma hoja, pasamos al oficio de Ayuntes de Cocina, en el cual aquí vamos a trabajar las equivalencias y las medidas, ¿cierto?, en este caso de ingredientes y que tengan que ver con alguna receta, en donde también se van a trabajar los contenidos anteriores de las guías 8, 9, 10, 11 y 12 y la evaluación, en este caso, estaría por ítem. Entonces, primer ítem, hay que responder algunas preguntas que tienen que ver con equivalencia y medidas. Segundo ítem, también responder. Acá también hay una parte donde tienes que dibujar. Hacer completación de oraciones que también están relacionadas con las equivalencias. En la tercera hoja, también encontrarás, ¿cierto?, lo que es completación, responder preguntas y un recetario de pastelería, el cual también debes realizar una actividad que tiene que ver con las equivalencias y medidas de Ayuntes de Cocina. Y en esta hoja también encontrarás el proyecto de comprensión lectora que tenemos nosotros en el establecimiento ya instaurado. Entonces, se plantea una situación, ¿ya?, el cual la debes leer, entender, ¿cierto?, y comprender, para finalmente responder algunas preguntas. Como les decía, entonces, las preguntas estarían relacionadas con la habilidad de identificar y reflexionar con respecto a la comprensión de lectura. Y finalmente, en esta hoja encontrarás, nuevamente, lo mismo que las anteriores, los correos de los profesores, el correo de UTP del liceo, ¿cierto?, y algunos links, el cual también te puedes ir guiando para poder desarrollar también esta evaluación. Tenemos link de Ayuntes de Cocina y tenemos dos links también relacionados a los contenidos de Matemática. Puedes copiarlo, ¿cierto?, o lo puedes escribir directamente desde tu computador o teléfono y vas a encontrar la información. Y el solucionario, ¿cierto?, el cual acá en Matemática se dan dos respuestas de dos ejercicios, los dos primeros, y en Ayuntes de Cocina también se da respuesta a algunas preguntas para que también puedas ir comparando, ir viendo también los resultados y si acaso también están bien desarrollados. Bueno, estudiantes, cualquier cosa, cualquier duda, recuerden escribir a los correos, nosotros estamos atentos para orientarlos, para ayudarlos, o directamente también en el liceo. Y que les vaya muy bien, cuídense mucho y éxito en esta evaluación formativa. Adiós. 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 Adiós.